Le doy la bienvenida a Jorge Atilano González, asistente del sector social del gobierno de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Gracias por estar con nosotros, Jorge. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte y poder contribuir a este debate sobre la paz en nuestro país. Aquí estamos. Exactamente. Un llamado de la Iglesia Católica a que doblaran las campanas, porque creo que ese es el término correcto, que doblen por los muertos, en este caso los dos sacerdotes jesuitas, pero un llamado que al parecer queda en la anécdota, Jorge, no pasa nada. Estamos en la impunidad. El gobierno está más entretenido en su elección interna para elegir a su candidato a la presidencia y que si son corcholatas y que los medios exageran, porque... ¿en qué estamos, Jorge? Sí. Mira, nosotros sabemos que la construcción de la paz necesita de gobierno, pero también necesita de la sociedad civil, necesita de las escuelas, de la universidad. Entonces, lo que hemos estado promoviendo con la Iglesia es un llamado a los diferentes sectores del país. Unos responden más que otros, pero el llamado es para todos, Alberto. Sí. Y ha habido colaboración, ha habido comunicación, tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal. Y sí, a veces los vemos muy comprometidos, a veces igual distraídos en otros asuntos, pero también la realidad trae muchos temas y pues seguimos confiando que de este proceso pueda generarse condiciones de paz para el país. Jorge, quisiera que nos platicaras un poco acerca de estos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados al interior de un templo allá en Cerrocagua y Chihuahua. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Y cuál era su labor dentro de esta parte de la Iglesia? Sí, el padre Javier, el padre Javier era el superior de los jesuitas en la Tarahumara. Él le tocaba estar al pendiente de cada uno de los misioneros, desde los temas espirituales, los temas de la salud, atento a la pastoral. Y yo creo que de los jesuitas que tenemos allá es quien más conocía la cultura ragámuri. Era el que nos orientaba, nos guiaba de cómo inculturar la liturgia en los ritos ragámuris. Fue defensor de la participación de la mujer y de la autoridad comunitaria en los ritos religiosos católicos. Y el padre Joaquín es un padre muy comprometido en las comunidades, muy cercano a la gente. Se sentaba a comer con ellos, a poder platicar a gusto. Y la gente se sentía como un abuelito en casa, contándole las penas, las alegrías. Entonces, eran dos grandes pastores en la Sierra de Tarahumara. Y para nosotros ha sido muy doloroso el modo en que se lleva a cabo el asesinato. Exactamente. Sin intentar ser alarmista ni sensacionalista, Jorge, que tú me lo permitas, recordar qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó ese día? ¿Estaban ellos en el templo, en un día cotidiano, en sus labores? ¿Ellos practicaban la austeridad o cómo se le llama a esto dentro de los jesuitas? ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos estaban por ir a comer. Había llegado un padre visitador de Roma y estaba todo preparado para ir a comer. En eso oyeron ruidos. Y los primeros que aparecieron fueron las religiosas, quienes ahí empezaron a ver movimiento raro. Pero los padres se acercaron al templo y encontraron que querían asesinar en el templo a Pedro Palma. Entonces, los padres se pusieron a defender a Pedro Palma y diciéndole a su agresor que cómo era posible, que ellos no podían hacer eso, que se retiraran. Entonces, en ese forcejeo salieron del templo, salieron del templo. Pero a Pedro Palma lo asesinaron afuera del templo y volvieron a meter el cuerpo. Y el cuerpo lo ponen en el altar, frente al sagrado corazón. Hasta ahí los padres estaban incluso a un lado, a la expectativa de qué está pasando, por qué lo mataron, por qué meten otra vez. Se pusieron a la expectativa, pero cuando vieron que ya se habían retirado, el padre Joaquín Mora va y lleva los santos óleos y se los pone a Pedro Palma. En eso, cuando está poniendo los santos óleos, no sabemos exactamente lo que pasó, pero vemos que se volvieron a entrar estos sicarios y empiezan a discutir con el padre Joaquín. El padre Joaquín se refugia en la sacristía y lo sacan de la sacristía. Y ya ahí lo tienen en el altar. Y el padre Joaquín está tratando de calmar a este hombre, diciéndole, yo te bauticé a tus hijos, piensa en tu familia, mira, cálmate. Y es cuando aparecen los otros dos padres, el padre Javier y otro padre. Pero en ese momento es cuando el chueco le dispara al padre Joaquín, cae frente al sagrario, boca abajo. Él lo va a poner boca arriba y le dispara a sacarlo. Después va, yo creo que la reacción del padre Javier, él así como seguro dijo que insiste, va. Entonces va y le dispara también al padre Javier y cae frente al bomba. Y ya viene la escena del tercer padre que no lo mata. Y el padre, como a la expectativa de lo que estaba pasando, y más bien el chueco le dice, quiero hablar con usted. Y es la escena que conocemos. Le pide que se confesara, que le diera la absolución. El padre no le da la absolución. Pero el padre está viendo cómo sacan los cuerpos. Está sacando los cuerpos de sus hermanos, de nuestros hermanos y el cuerpo de Pedro Palma. Y pues es una escena muy, muy dolorosa para nosotros recordar todo esto. Porque una, todo gira en torno al altar. El altar que representa lo más sagrado de nuestra fe, el lugar que recuerda al sacrificio de Jesús, es donde se comete esta maldad. Es todo un tema de los simbolismos que hay apareciendo. Sí, claro. Y se llevan los cuerpos, los desaparecen. Y el padre le dice, oye, pero déjanos los cuerpos. Y dice, es que tengo la orden de llevarme los cuerpos. Entonces decíamos, ¿qué pasó ahí? Y ya, se desaparecen. Ya después se van a localizar los cuerpos. Pero es lo que pasó ese 20 de junio. Y pues toda la compañía nos cimbró a la iglesia, a la sociedad, por el modo que se llevó a cabo este homicidio. Híjole, Jorge. Hasta parece como difícil de creer, ¿no? Que haya ocurrido eso. Que haya habido esa saña por el lugar que representaba, por las figuras que representaba. Y que no hubiera un límite para estos tipos que, bueno, eran conocidos ahí en la región, pero que la iglesia no tenía nada que ver con ellos. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Jorge Atilano, asistente del sector social del gobierno de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Regresamos en dos minutos. Gracias, Jorge, por continuar con nosotros. Y te invito a que le demos la bienvenida a Roberto Blancarte, investigador experto en temas religiosos. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, perdón que ya he ido tarde aquí a la discusión. No, no, no. Tuve un pequeño problema. No, 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 no. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto. Bueno, pues, bueno, ya nos platicaba lo ocurrido ese 20 de junio del 2022, ahí en Cerocawi, Chihuahua. Una escena verdaderamente hasta difícil de creer, Roberto Blancarte, pero la vileza, la crueldad de los delincuentes, creíamos que tenía límites, pero al parecer no, no tienen límites por lo que ocurrió hace un año. Así es. Yo diría que no nomás la vileza de los criminales, sino del ser humano en general. Ahora sí que el siglo XX en particular nos ha mostrado a lo que puede llegar el ser humano. Y un ser humano normal que de repente se transforma en un monstruo, ¿no? Así que, bueno, claro, tratándose de criminales, pues, con mayor facilidad todavía. Sí. Porque ahí, Roberto, este... O sea, es absolutamente increíble la falta de respeto que tuvieron estos tipos. No sé, dentro de su actividad delictiva, pues, bueno, tienen ciertas dinámicas que siguen, pero aquí fue, híjole, fuera de todo lugar lo que hicieron dentro del templo jesuita. Claro, claro. Bueno, no son los únicos sacerdotes que han sido asesinados. Hay por lo menos unas decenas de sacerdotes que han sido asesinados en los últimos años. Y eso se debe a muchas razones. Obviamente, los sacerdotes están, de alguna manera, también son víctimas de esta ola de violencia de la que no escapa nadie. Sí. Y todo tiene que ver también con una pérdida, no en este caso particular, por supuesto, pero en términos generales de pérdida de autoridad moral de la institución por diversas razones, ¿no? Y esa pérdida de autoridad moral lleva a que los sacerdotes en general se han convertido en personajes con un aura menos respetable, con, digamos, parte de, en general, de la población que antes solía ser respetada, protegida, y sin embargo ya no. En este caso particular de la tarahumara y los jesuitas es todavía más grave porque en pocos lugares como ese era obvia la, digamos, participación en favor de la comunidad, en favor de los más pobres que tienen los jesuitas allí, ¿no? O sea, y personas además como eran los jesuitas ya de edad mayor, pues no parecían, digamos, ser posibles blancos de esa violencia. Sí. Pero lo que precisamente pudimos presenciar fue que esa violencia ya está fuera de control y cuando tienes personajes que se convierten en dueños de regiones, pues piensan que pueden hacer absolutamente todo, ¿no? También. Ahí la situación está, Jorge Atilano. Bueno, pudiéramos entender de alguna manera, bueno, su actividad delictiva. Van por dinero, ¿no? Este es un negocio que involucra el crimen como parte de su misma dinámica. Pero esa pérdida de valores tan grande que hemos llegado a ver, eso ya, ¿cómo intentar recuperarlo, Jorge? ¿Cómo llegar a esa situación donde el Estado, las autoridades, el gobierno federal parece que ya no le quieren entrar? Y entonces esta descomposición, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde puede llegar, Jorge? Sí, yo creo que el asesinato del padre Javier y el padre Joaquín refleja el nivel de descomposición en el que estamos y que es un tipo de violencia que tiene que ver más con la pérdida de estas referencias de autoridad, pero también yo le he llamado que es el asesinato del hijo que mata a sus abuelos. ¿Cómo? ¿El asesinato qué? Del hijo, el hijo que mata a sus abuelos, porque el padre Joaquín le decía, oye, yo te bauticé, piensa en tu familia, cálmate. O sea, eran gente como reconocida por ellos, eran personas de autoridad para ellos. El padre Javier en algunos momentos había mediado también entre familias y el fuego para no cometer daño. Por eso se quedaron en el templo, porque sabían que tenían autoridad y podían hacer una mediación con las víctimas. Pero algo pasó, creemos que por todo el tema del poder, cómo transforma y mete en la locura, y el tema de las drogas también, y que eso generó esta actitud que se nos hace difícil de entender. Pero lo que llama la atención es que el chueco todo lo lleva al altar. Sí. O sea, quieren asesinar a Pedro Palma en el altar, al padre Joaquín lo lleva al altar. Sí, es el tema del altar como un tema de poder también. Aquí está otro dios. Y además con la indicación de nos vamos a llevar los cuerpos, es que así nos dijeron. O sea, primero hacer esa escena dantesca, Roberto Blancarte, y después con esa lógica de la orden y de la obediencia, nos los vamos a llevar y se los llevan los cuerpos. O sea, nada absolutamente de recato ante una situación en la que, pues bueno, ya los habían asesinado. Sí, bueno, es un, como bien lo dice Jorge, es un tema de poder. Es de la persona que está acostumbrada a dar órdenes y a hacer lo que quiera en un determinado lugar y no respeta ningún otro tipo de autoridad, ni la civil, ni la religiosa. Y que simple y sencillamente en el momento que esas personas se asumen como todopoderosas, simple y sencillamente no hay absolutamente nada que les pueda impedir, ¿no? O sea, lo que estamos viendo aquí es la ausencia de todo tipo de autoridad ante un poder desenfrenado, ¿no? Insisto, no es la primera vez que vemos eso en la historia ni de México ni del mundo, ¿no? O sea, en la Revolución Mexicana hubo muchos revolucionarios que se dedicaron a matar sacerdotes con mucha facilidad. Por la misma razón, ¿no? Porque cuando alguien tiene el poder, generalmente respaldado por el poder de las armas, siente que puede hacer absolutamente todo, ¿no? Y cuando en efecto así sucede, que tienen todo el poder y pueden hacer lo que sea en el momento que ellos controlan un determinado territorio, pues hacen cualquier cosa. Matan sacerdotes, matan mujeres, matan niños, eso. Pero lo hemos visto, digamos, en casos históricos, obviamente, ¿no? Sí. Digamos, para no remontarnos a más allá del, insisto, del siglo XX, pues cuando un grupo asume el poder absoluto y no hay contrapesos, y en este caso obviamente se trataba de algo así, simple y sencillamente cuando una persona intenta establecer un contrapeso, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Vamos a tener, Jorge Atilano, Roberto Blancarte, que hacer una pequeña pausa, pero regresamos con este tema. El pendiente, por ejemplo, la familia LeBarón, parecía que esa también situación tan trágica, pues ya habíamos tocado fondo, pero no. Con esos temas regresamos en dos minutos. ...de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús y Roberto Blancarte, investigador experto en temas religiosos. Cuando ocurrió el 4 de noviembre del 2019 la masacre de miembros de la familia LeBarón, niños y mujeres, creíamos que a lo mejor habíamos llegado al fondo, Jorge Atilano, de la barbarie en la que se mueven las bandas del crimen organizado, pero después viene esto, hemos llegado al fondo porque finalmente ese es el tope, esperemos haber llegado al fondo para ya de ahí entonces empezar a subir. ¿Crees que estemos en esa situación? Así como veo la realidad del país, yo estoy preocupado, sobre todo por el control de los territorios, y eso nos puede augurar un futuro sombrío. Sí hemos notado que hay una débil institucionalidad y una comunidad desorganizada que ha favorecido el control de los territorios. Entonces vemos cómo se empieza a controlar desde lo económico, lo político, la vida social, la organización comunitaria. Entonces eso nos pone en un escenario complicado. En el caso de la Sierra Tarahumara, sí vemos que en Cerrocaui ha habido signos de avance en la seguridad. El domingo pasado hubo el torneo y la final del béisbol que ganó el equipo de Cerrocaui. Es un signo de cómo se ha recuperado la vida social. Igual que la gente ha vuelto a hacer sus fiestas. Son signos positivos que encontramos, avances que se han dado. Pero en el conjunto de la Sierra Tarahumara, el escenario es preocupante. Y vemos este control que si no hay una precaución y un cuidado, vamos a tener otro Cerrocaui en la Sierra Tarahumara. Pero entonces, ¿al menos de algo ha servido aquel 20 de junio del 2022 para empezar a enderezar el camino? ¿Lo percibes así, Jorge? Sí, fíjate. Nosotros nos dimos... O sea, después del asesinato, confiamos que esto iba a avanzar pronto, la investigación, la creación de condiciones de seguridad, pero vimos que como que se estaba olvidando el caso y decidimos por reunirnos mensualmente con la autoridad estatal y federal para dar seguimiento al caso. Y sí nos tocó ver cómo se fue avanzando en ciertas estrategias que se hicieron para estrangular las fuentes de financiamiento del Chueco. Y que esto derivó después, yo creo que se fue acercando y derivó en que igual los mismos grupos hicieran el ajusticiamiento. No era la justicia que buscábamos. Pero... Porque hay que recordarle a la gente, hay que recordarle a la gente, Jorge, que el famoso Chueco apareció en Sinaloa, ejecutado. Sí, apareció muerto. Entonces, si notamos, hacemos un balance de este año y sí vemos que en Serocaui se ha generado cierta condición de seguridad y que creemos que ahorita es una oportunidad para el gobierno estatal, para el gobierno federal, de poner orden en el gobierno municipal. Ahorita es el momento de ordenar la casa, de crear la institucionalidad, crear los mecanismos, crear los procedimientos, cuidar esos espacios de corrupción que favorecen y alimentan estas dinámicas delictivas. Creo que es el momento ahorita de que se abrió un espacio para la paz en la Tromada y habrá que aprovecharlo. Es lo que estamos ahí atendientes para que no sea un retrocedo, sino que sea de aquí para adelante un avance en construcción de condiciones de seguridad. Y vemos lo complicado que es, pero necesitamos seguir pidiendo justicia, seguir demandando la articulación de los diferentes niveles del gobierno para avanzar en la seguridad. Aquí el clamor, entonces, Roberto Blancarte, es aplicar la ley, que haya justicia, o de plano vámonos por esa idea idealista de que busquemos la concordia entre todos nosotros, los ciudadanos, porque del gobierno no esperamos nada. Es una pregunta difícil de responder, porque, a ver, lo que yo creo que ha pasado es que este gobierno en particular, este gobierno federal, abandonó simple y sencillamente su, digamos, cualquier estrategia de confrontación con los grupos de narcotraficantes y crimen organizado en general, que son prácticamente los mismos, o suelen ser los mismos. y eso provocó en términos generales que lleguemos al punto donde llegamos, en donde hay territorios enteros a manos de los criminales, de los narcotraficantes y del crimen organizado. No será esa, Roberto, no será esa la estrategia del gobierno de si ya tienen los territorios, pues, bueno, no los molestes. Y entonces ahí las bandas criminales, pues, ya que, si ya tienen el control, pues, ¿qué más quieren? Y si el gobierno ya se los dejó, pues, ya llévensela tranquila, llévensela a la fiesta tranquila, porque sigue la violencia y la violencia. Entonces, esa estrategia tampoco funciona. Claro, pero el problema de dejar las manos, digamos, los territorios en manos de estos grupos criminales es que precisamente estos grupos criminales terminan haciendo la ley y impartiendo justicia y haciendo lo que ellos quieren. Entonces, si un día quieren matar a los jesuitas, los mataron. Punto. Entonces, ese es el problema, que cuando tú abandonas un territorio y el territorio ya no se rige por la ley, sino por los caprichos del que está en turno a cargo del territorio por parte del crimen organizado, bueno, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahora, lo trágico de esto es que precisamente ahorita, por ejemplo, Jorge está hablando de los progresos que se hacen en esta comunidad, que son loables y que son, bueno, a partir de la presión que los medios de comunicación, la opinión pública ejerce sobre el gobierno. Pero estamos hablando de una pequeña comunidad que comparada con los extensos territorios que siguen a cargo de estos grupos, pues no es absolutamente nada porque no se está dando verdaderamente una solución al problema, ¿no? Y la gran paradoja es que este gobierno ha militarizado al gobierno, ¿no? Prácticamente, digo, grandes sectores del gobierno no están a cargo de los militares y sin embargo los militares no están para nada metidos en combatir a los grandes capos y a los grandes criminales que hay en el país, ¿no? Entonces, hay una enorme paradoja. A mí me da más esperanza esta idea que tuvo la Iglesia, la jerarquía católica, en no dejar que esto se olvide con las campanadas de cada año porque eso sí significa un mensaje, es un mensaje de decir nosotros no vamos a dejar que esto se olvide y que esto pase a otro más de los crímenes que se dejan de atender, ¿no? Pero el problema no es la pequeña comunidad de Chihuahua, el problema es el conjunto de la estrategia de seguridad que hay en el país, sea cual sea, porque muchos todavía no lo entendemos, sinceramente, ¿no? Yo todavía no entiendo cuál es la estrategia de seguridad, porque cualquiera que sea que, digamos, que hayan puesto o hayan intentado poner en marcha, simple y sencillamente no funcionó, ¿eh? Aquí se nos acaba el tiempo, Jorge, pero sí quisiera escuchar tu opinión sobre este mismo tema. ¿Esa concordia que requiere el país tendrá que salir de la sociedad civil? ¿También ya nosotros abandonamos al gobierno porque no hace nada absolutamente? Sí, yo creo que tiene que ser una articulación de esfuerzos. Como iglesia, después del asesinato de los jesuitas, se formó un equipo entre obispos, vía religiosa y provincia mexicana y de ahí surgió un proceso, dijimos, no vamos a hacer eventos aislados, vamos a hacer un proceso y este proceso le hemos llamado los diálogos sociales por la paz y que tienen tres pasos. Primero, han sido conversatorios por la paz que se están haciendo en la mayoría de las dióceses del país. El segundo paso los foros sobre la seguridad que se están haciendo sobre todo en la universidad y se han hecho en Chiapas, en Ciudad de México, en Guanajuato, en Sonora, aquí en Chihuahua, en la capital. Y el tercer paso es el diálogo nacional por la paz con la intención de crear una agenda nacional de paz y una red nacional de paz. Las campanadas fue un llamado a la paz pero que tiene un camino y es el camino que estamos ofreciendo como iglesia creando condiciones para el encuentro entre diversos actores y poder construir juntos una propuesta de paz y esto poderlo presentar a los candidatos a la presidencia del 2024. Es la intención que tenemos como iglesia. Pues ojalá, ojalá, porque el panorama es muy sombrío pero no puede ser oscuro todo el tiempo. Tiene que haber alguna luz para que nos saque de esto y quede ya en la historia como lo más oscuro que hayamos tenido como país. Jorge Atilano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Roberto Blancarte, muchísimas gracias. Muy interesantes sus conceptos y pues a seguir esperando un México mejor. Gracias. Regresamos en dos minutos. Hasta luego. Un gusto. Gracias, Alberto.